Nosotros conocíamos la negociación, la negociación en concreto para el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial y eso incluía algunas medidas para, digamos, a mí no me gusta el término, pero lo que se van a llamar como puertas giratorias, digamos, las incompatibilidades entre las entradas en la justicia viniendo de la política o viceversa. Nosotros sabíamos que eso formaba parte del acuerdo para el desbloqueo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que llevaba cinco años secuestrado de manera ilegal por el Partido Popular. Sabíamos que eso constaba en el acuerdo. El texto concreto de la proposición de ley nosotros lo conocimos cuando se ha registrado y esas no son formas. Consumarnos se trata así. A nosotros eso no nos gustó, así que hacemos lo que hacemos con todos los textos cuando los recibimos. Nosotros lo discutiremos, adoptaremos una posición y en función de eso, bueno, pues se la comunicaremos y en función de eso votaremos.